Está ya en marcha blanca, la gente lo está probando y digamos que lo prueba, amigo buenas tardes ¿Cómo lo siente? ¿Qué piensa este primer tren subterráneo? Está muy bonito la verdad, sí, muy bonito ¿Amigos? Sí, amigos Sí, sí, sí Especialmente para probarlo Sí, también, está muy bien ¿Y le parece? Sí, ya que lleva a diferentes centros, al Universidad de San Marcos creo que también llega Ok, cuando el Yataco está en las imágenes ¿Realmente se siente cierta, digamos, comodidad al viaje, como está caballero? ¿Sale usted de trabajar? Sí ¿Trabaja por aquí? Sí, claro, en Ate, municipal de Ate ¿Y se va hasta? San Juan de Brigancho ¿Qué piensa? ¿Lo ve un transporte rápido, cómodo? Bueno, para empezar, claro, todo transporte de vía de tren es un gran avance para nuestro país Importante el desarrollo y, bueno, que nuestras autoridades sigan trabajando para que esto siga ampliando Todo durante el proceso que está programado, ¿no? Claro, y de seguro va a ser usted un usuario, estamos en la estación Emilio Valdizán Y continúa, miren ustedes, por favor, Manuel, muestra la amplitud, muestra la comodidad, muestra la modernidad ¿Qué se puede ver en este nuevo tren subterráneo? ¿Cómo está? Bien ¿Qué le parece? Muy bien, está muy extenso ¿Probándolo? Sí ¿Y de hecho hace su viaje diario por acá? Claro, todos los días ¿Cómo está usted, caballero? Hola, un gusto ¿Qué le parece? Muy bonito, bonito, limpio ¿Se va a poder empalmar en el futuro con el Metropolitano y con otros medios de comunicación? Sí, espero que sí, que se puedan unificar las tarjetas también, ¿no? La verdad es muy importante Hay complacencia, hay satisfacción de las personas que están aquí, sobre todo trabajadores, ¿no, amigo? Sí ¿Dónde viene usted? ¿En qué trabaja por acá? Solo estamos probando ¿Está probando? ¿Y usted? Sí, igual, porque primera vez que estamos, ¿no? Pero estamos probando ¿Y qué sugerencias haría usted? Bueno, no sorprende, ¿no? ¿Probara bien? Sí, hay muchas cosas Sí Es como un juguete nuevo Puede ser Sí Y seguimos, ¿ah, Manuel? Mostrando, por favor, te pido que avances Es un tanto complicado, obviamente, por la movilidad Porque el tren se mueve a una velocidad interesante ¿De dónde hemos partido? ¿Qué ha sido la estación? El óvalo Hasta que concluye que son Después de Santanista Hasta que concluye que son siete minutos nomás O sea, tampoco es que nos vamos a demorar tanto aquí Pero ustedes pueden ver La colectora industrial es una de las estaciones ¿Cómo está, caballero? ¿Qué le parece el tren eléctrico? Sí, muy bueno Bueno, muy bueno Porque ya era tiempo que tengamos una movilidad así En nuestro país Porque estamos mejor en Sudamérica ¿Se siente bien por ese orgullo? Sí, sí Y si llega más rápido Más rápido si llega a nuestro destino ¿Y a dónde va a ir usted hasta la última? Sí, hasta la última ¿Cuál es? Se encuentra acá en Santanita Para Santanita Bien Y eso es la decisión de cada quien Están probándolo Lo están disfrutando O sea, han venido Especialmente a saber cómo es A saber cómo se viaja en el tren subterráneo A comprar su tarjeta Han esperado tranquilamente ¿Cómo está usted, caballero? Lo veo con una gara así como de ¡Quiero hablar! ¿Qué nos puede decir? Estamos probando a ver qué tal el servicio Estamos probándolo Es Marcha Blanca, tres meses Sí ¿Y cómo lo ve hasta el momento? Bueno, está bien Ok Muchas gracias Ellos son los que tienen que dar el veredicto final Con respecto a cómo se sienten A la movilidad Está la Policía Nacional Como ustedes pueden apreciar aquí presente Para dar la seguridad respectiva Pero estamos diciendo que hasta el momento Es agradable Es un transporte rápido Es seguro Es cómodo Es moderno Y nada que, digamos, envidiar A los metros subterráneos de otros países Adelante, estudios Claro, Udín Eso es lo que he escuchado mucho, ¿no? Parece de primer mundo, ¿no? Como, no sé De las principales ciudades de Estados Unidos Nos vemos en el próximo video